Música Se te olvidó que tenías novio y hoy vienes a hablar como si nada, rogarme pero yo ya Hoy tengo lo que quiero, mujeres y dinero, no quiero nada en serio Siento por dentro que mi corazón dañado está, me siento grave al pensar que estás con alguien más Pero le harás lo mismo, porque él no es tu tipo, lo engañarás conmigo Arriba del Mercedes Benz, impregnada de horquedo Cuando lo hacíamos en él, asiento de atrás y yo, haciéndote venir Mojados los panties, Moncler que yo te di, para irnos a Madrid Música 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 Música